Empleados del Instituto Nacional de Migración en Cozumel se dedican a acosar y a extorsionar a turistas extranjeros, como lo es un empleado de nombre Luis Enrique, el cual en pleno centro de la ciudad, sin uniforme y sin identificación, sobre todo bajo los efectos del alcohol, exigió a turistas le mostraran sus documentos para estar en tierras mexicanas legalmente. Estos turistas, originarios de República Dominicana, omitieron dar sus nombres para evitar represalias, sin embargo, alzaron la voz. Uno pidió identificación, dijo que era de migración, y yo pude haber dicho que era el Papa, y yo le pregunté a él por su identificación. Me sacó un celular, iba a marcar y llamó a una patrulla. Nosotros seguíamos caminando, muy cortamente le dijimos, vamos a estar ahí en el restaurante El Pique. Cualquier cosa, pasan por allá. Y siguió insistiendo, siguió insistiendo hasta que cuando salimos sí tenía un agente de migración informado, al cual sí nosotros accedimos a presentar la identificación local, el carnet, se llama cédula, en un sitio, y después le dijimos que los pasaportes estaban aquí, antes lo mostrábamos y todo estaba bien. No cargaba ni un informe, ni identificación. No, nosotros lo vimos. Ni un informe, ni identificación. Inclusive, si él pudo haberse defendido como un hombre que era, si le golpea, hay un problema. Y nosotros estamos aquí con permiso, obviamente, del gobierno de México. Inclusive esas visas fueron admitidas directamente por el embajador. Porque nosotros andamos con un proyecto de conservación, de pesquería, y todo eso. Porque obviamente, pecadores al fin, no califican para una visa normal, digamos. Entonces uno quiere hablar con la Cancillería de Relaciones Anteriores en Santo Domingo, para que canalizaran la visa. Esa visa costará mucho tenerla en asunto de gestión. Ustedes son de la República Dominicana. Y hay una americana que trabaja también para la fundación, que dio trabajo, que es voluntaria del Cuerpo de Paso. Pero la versión, yo no me identifique a nadie en la calle que no tenga identificación. No está obligado. No está obligado. Nosotros seguimos caminando, inclusive le dijimos a un extraño, que era él hasta el momento, dónde íbamos a estar. Le comunicamos al dueño del restaurante, que había una persona extraña para nosotros, tratando de llegar o no sé qué sea. Ustedes lo vieron. Él no tenía identificación. Y al lado de nosotros comenzaron a llamar a la patrulla, comenzaron a la patrulla para ver. Yo pienso que eso es un ladrón, que quiere meterle miedo. Yo nunca he visto un hombre caminando con otro hombre en su boca. De lo que tuve miedo, yo seguí caminando igual al restaurante. Yo no corrí ni me monté en un taxi ni nada. Yo cené, una búlgara cera en el pique, como siempre. Inclusive para salir del país, lo revisaron más de acuerdo, porque son pasaportes un hombre totalmente nuevo. La gente que no ha viajado, que tiene una visa de aquí, de donde estaba el mexicano. Entonces, estaba pasando un mal momento. Y después que le mostramos los documentos, obviamente le dijimos, que ellos querían una copia también del documento. Le dijimos, bueno, copia mañana porque queríamos descansar. Vamos a estar aquí, 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 aquí. Se lo ubica donde sea o mañana vamos a dormir aquí otra vez. Entonces, se volvieron, nos despertaron, que necesitaban la copia. O sea, ¿cuál es el...? Si no había ningún problema, ¿para qué seguir? Con imágenes de tren Betancourt, reportó para Notimisión, David Batún.